Empiezan a llegar los enduristas, dos tiempos, KTM 250, Adrián Viqueira, está bueno chico, está bueno, Enduro Night, KTM 2 y medio, dale esa para arriba, si queres se hace un vídeo arriba, ahí va a pasar esa pedra, onda a pedra, donde se escucha un otro. No, onda a cuatro y medio, Mario Torres, Mario Román, la frialera que va a juntar, Viqueira, Latusia, está buena, buena, y ahí hay atasco ahí atrás. ¿Con el botón no te va? No, que el reventino está jodido. Joder. Eso es la gasolina, ahora lleva mucha, le he cambiado chico ahí. Ah, respira, respira. Hay que reajustarla más, no me va a arrancar así, no sé por qué. Si no arranca la cuesta abajo, la tiras por ahí abajo. Joder, no, y me dejé la batería puesta abajo. No tengo batería. No sé si darle un poco a punto. ¿Lo más fácil, dar dado ahí bien la vuelta o no? ¿Seguro? ¿Lo sube? La arrancas cuesta abajo, o como quieras. ¿Pero sube no, aquí? Sí, yo, es por ti. Lo que te sea más fácil. Si te quieres apoyar ahí en la piedra. Sí, casi que la subo. ¿Eso es carretera? Sí, aquí empieza, la puedes echar por aquí abajo. Vale, venga, vamos. Acabando la etapa, Joan Barré d'Abor. Onda cuatro y medio. Tenía que dejar... Aquí ya, aquí ya es la carretera, ya, eh. Tenía que dejar los chicles como iba. Creo que le he metido mucho. Ahí, ahí. Sube, sube por ahí arriba, Mario. Continúa, continúa por ahí arriba. Continúa por ahí arriba. Buena, buena, buena. Y ahí, carayos. Para que voy, para que voy.